Gracias, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿cuál es el rol actual de los inhibidores de proteasa en el tratamiento antirretroviral? Y he tratado de meterlo en el contexto particularmente de nuestro país. Entonces, les voy a estar mezclando algunos datos del país y después les voy a presentar particularmente tres escenarios en inicio de tratamiento, en simplificación y desde luego en rescate el valor de los inhibidores de proteasa y tratando de puntualizar algunos aspectos que yo considero relevantes para nuestro país. Entonces, vean ustedes, lo primero que les quiero mencionar es que como todos ustedes saben, el crecimiento de la epidemia, al menos en cuanto a lo que compete en el tratamiento antirretroviral sigue creciendo en nuestro país. Estos son datos del SENSIDA y como ustedes saben, en los últimos años, cada año se introducen al sector salud aproximadamente entre 10 mil y 15 mil nuevos pacientes que acuden al sector salud para iniciar o continuar un tratamiento antirretroviral. Si nosotros tenemos en mente la meta de ONU-SIDA, requeriríamos estar incluyendo aproximadamente 20 mil pacientes nuevos por año para poder alcanzar las metas del SENSIDA. A finales del 2014, México toma la iniciativa de tratamiento universal y se convierte en el segundo país en América Latina, junto con Brasil, que fue el primero en adoptar esta política. Y lo que le quiero hacer énfasis es que si bien los rubros que están en azul representan a pacientes que inician tratamiento con más de 350 CD4s y a partir de esta política de tratamiento universal, es decir, nosotros podemos iniciar tratamiento irrestricto de la cifra de CD4s con que acuda el paciente, si bien sí se incrementa después de esta política, no es un incremento tan sustancial como acudiríamos. Y lamentablemente, antes de esta política, casi el 60% de nuestros pacientes acudían a iniciar tratamiento con menos de 200 CD4s y después de esta política, si bien vemos un descenso, de cualquier manera, es una cifra muy importante, el 44% de nuestros pacientes continúan hoy en día iniciando tratamiento antirretroviral con cifras menores de 200, lo que los convierte en presentadores tardíos con las implicaciones de respuesta al tratamiento y de morba de mortalidad que ustedes conocen. Cuando analizamos este esquema por grupo etario, vemos que los pacientes entre los 20 y los 49 años realmente no ha habido un cambio significativo a lo largo de los años en este grupo de pacientes. Afortunadamente, en los niños de 0 a 19 años, que es la gráfica que tienen en colores morados, sí ha habido un descenso significativo en la población en nuestro país, particularmente en los niños pequeños de 0 a 9 años. Sin embargo, como sucede en todo el mundo, vemos este incremento en el porcentaje de nuestros pacientes de más de 50 años. Y esto es particularmente fundamentado en dos aspectos. Uno, que desde luego los pacientes infectados con VIH hoy en día tienen una mejor expectativa de vida, como ya se presentó en las ponencias previas. Pero el otro es que ha habido pacientes que se diagnostican en esta etapa de la edad con más de 50 años. Y lamentablemente estos diagnósticos se hacen en una forma más tardía que en otros grupos etarios. Es decir, el médico de primer contacto, ante una pérdida de peso en un adulto de más de 50 años, pues frecuentemente piensa o descarta otras causas y no VIH. Como yo les comento a mis residentes de medicina interna, el descartar VIH es muy simple. Hay que pedir una prueba específica para ello. Y una vez que descartan VIH, bueno, pueden continuar con todo su abordaje diagnóstico de cáncer, etcétera, y algunas otras patologías. Vean ustedes, les presento datos de la Corte Latinoamericana, en donde están analizando los presentadores tardíos, definidos como aquellos pacientes que debutan o abren el diagnóstico de VIH con sintomatología atribuible a la infección, o bien con cifras de CD4 menores de 200. Y vean ustedes, de nueva cuenta, cómo el grupo etario entre los 15 y los 24 años no vemos diferencias estadísticamente significativas dependiendo de los CD4, pero esta brecha se hace mucho más evidente conforme la edad del paciente se incrementa. De tal suerte que tenemos que hacer un énfasis en la búsqueda de VIH, en el diagnóstico de VIH en pacientes con más de 50 años. El otro aspecto es toda esta, pues yo diría, revolución que hemos visto en los últimos años en cuanto a las estrategias de tratamiento como prevención e iniciar tratamiento lo antes posible. Idealmente estas estrategias del mismo día. Como ustedes saben, el estudio START y el estudio HTPN son los estudios pivotales en los cuales se basan estas recomendaciones que ahora tenemos y que ha adoptado o nacida desde el 2015 de tratamiento universal para todos los pacientes infectados por VIH. En esta revisión publicada en este año se hace una revisión de 22 estudios clínicos, cuatro de ellos estudios aleatorizados, en donde se tienen políticas de inicio temprano, idealmente el mismo día en que el paciente se diagnostica, inicia tratamiento antirretroviral. Y lo que se ha visto es que estos centros que implementan esta política el inicio de tratamiento dentro de los primeros 90 días del diagnóstico se hace mucho más oportuno. Los pacientes se mantienen bajo atención médica, también en una forma estadísticamente significativa favorable, y mantienen su presión virológica en los primeros seis meses de acuerdo a este análisis. De tal suerte que sin duda alguna esto es un parteaguas, no nada más en vincular al paciente e iniciar tratamiento, sino en que continúe en la atención y mantener la supresión virológica, que es lo que nosotros queremos, con la implicación en salud pública de la disminución en las nuevas infecciones, como ya hemos visto la evidencia en las pláticas anteriores. Que yo tenga conocimiento, son muy pocos centros en nuestro país que tienen esta implementación, desde luego la clínica Condesa es la punta de lanza en nuestro país, con inicios de tratamiento muchas veces en el primer día o en los primeros cinco días. Yo trabajo en el seguro social y aquí hay un retraso importante entre el diagnóstico, el médico que hace la primera prueba, y el médico que prescribe tratamiento antirretroviral. No tenemos cifras específicas, pero el cálculo es que es más de un mes. En algunos sitios mucho más, porque inclusive les tarda un mes en que reciben el resultado de la ELISA. Entonces, son aspectos que todos nosotros tenemos que abordar en nuestros centros y ver de qué manera podemos acelerar estos procesos e involucrar a más médicos, médicos de primer contacto, para hacer un diagnóstico y hacer el anclaje con los servicios de salud que pueden prescribir el tratamiento antirretroviral. De nueva cuenta, desafortunadamente, es este grupo etario de más de 50 años el que se ve más beneficiado del inicio temprano de tratamiento antirretroviral. Les muestro los datos del estudio START, que como ustedes recuerdan, un estudio donde todos los pacientes al screening tenían más de 200 CD4. Un grupo iniciaba tratamiento antirretroviral en forma inmediata y otro grupo difería el tratamiento hasta que los CD4 disminuían por abajo de 350 o bien tenían eventos relacionados al VIH. Y vean ustedes cómo entre más avanzada la edad del paciente, la diferencia se hacía más evidente entre ambos grupos y a más temprano tiempo se hacía evidente esto. Vean ustedes cómo en los mayores de 50 años, prácticamente en los primeros meses ya se observa y sin duda alguna en el primer año ya se observa una diferencia en ambos grupos. Este estudio ya se ha presentado, solo quiero puntualizar algunos datos de esta estrategia en la ciudad de San Francisco, se ha llamado el programa RAPID, en donde los pacientes iniciaban tratamiento antirretroviral y eran anclados al servicio de salud dentro de los primeros cinco días de que se establecía el diagnóstico. Como ustedes saben, esto iba también anclado a diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual y el tratamiento para ellas en caso de ser positivos. Y estos pacientes recibían básicamente tratamiento basados en inhibidores de integrasa o daronavir-ritonavir en combinación con TDF-FTC. Y vean ustedes cómo el tiempo a su presión virológica, el tiempo en el anclaje al servicio de salud era francamente favorable en estos pacientes que podían ser incluidos en estos programas. Desde mi punto de vista, hay dos grandes parteaguas en el historial del tratamiento antirretroviral. El primero de ellos es allá del 2007-2008, cuando surgen una serie de fármacos, nuevas moléculas como maraviroc, como raltegravir, el primer inhibidor de integrasa, aunado a medicamentos de familias ya conocidas que tenían actividad para cepas resistentes, daronavir para inhibidores de proteasa, etravirina para no nucleócidos. Y por primera vez podemos armar combinaciones de tratamiento altamente efectivos y llevar a pacientes con experiencia previa y resistencia extensa nuevamente a su presión virológica, cosa que antes de esta fecha realmente el objetivo del tratamiento era mantenerlos lo mejor posible, pero la enfermedad seguía progresando. Entonces, este es un gran parteaguas en el historial del tratamiento antirretroviral. Y yo diría que el segundo parteaguas tiene que ver con los inicios de tratamiento y esto sucede en la revolución entre el 2014 y el 2015 para los países desarrollados, donde se cambian radicalmente las guías de inicio de tratamiento antirretroviral a favor del inicio con inhibidores de integrasa. Y en nuestro país estamos tres años retrasados en cuanto al resto del mundo, pero este es el parteaguas, porque como todos ustedes saben, ya tenemos más medicamentos de tableta única, incluyendo inhibidores de integrasa, a un costo muy competitivo, inclusive por cifras de bajo a tripla, de tal suerte que nuestro país recién inicia esta revolución en el caso de los inicios de tratamiento. Entonces, creo que es un momento histórico para nuestro país y tendremos que tomar cada uno de nosotros, en nuestros centros laborales, pues decisiones a este respecto, decisiones responsables, diría yo. Entonces, ¿cuál es el rol de los inicios de proteas en la práctica clínica? Bueno, en el caso de inicio de tratamiento, tenemos el estudio 52-57, donde mostró una eficacia virológica similar en los tres grupos, uno de ellos con inhibidor de integrasa, en este caso raltegravir, y dos inhibidores de proteasa, darunavir-ritonavir y atazanavir-ritonavir. Se encontró una mejor tolerabilidad a favor del inhibidor de proteasa cuando se comparaba haciendo un análisis único de ambos inhibidores de proteasa, pero cuando se separaban los inhibidores de proteasa, sí se observó una diferencia también de mejor tolerabilidad en la combinación de darunavir-ritonavir versus atazanavir-ritonavir, fundamentalmente basada en el efecto de hiperlipidemia e ictericia que conlleva el uso de atazanavir-ritonavir. El otro aspecto con este último inhibidor de integrasa, de proteasa, atazanavir-ritonavir, son las alteraciones a nivel renal y cálculos, que se ha visto con una mayor frecuencia cuando se compara con darunavir. Tenemos también simplificación, como todos ustedes ya saben, hay la coformulación de un inhibidor de proteasa, ahora con otro booster, que es el COVID-Cistat, y atazanavir-COVID-Cistat, que no llega a México esta opción terapéutica. Y desde luego, el rol por excelencia de los inhibidores de proteasa es en los esquemas de rescate. ¿Cuándo considerar el uso de inhibidores de proteasa? Bueno, cuando necesitemos, ya sea porque tenemos resistencia o porque anticipamos un defecto en la adherencia, particularmente que el paciente va a saltar dosis o a perderse dosis, que quisiéramos un fármaco con una barrera genética alta que fuera más permisivo en este contexto. Y bueno, como ya mencionábamos, el inicio de tratamiento sería ante la sospecha de resistencia o bien a otras familias de medicamentos, como los no nucleócidos, o bien en aquellos problemas en donde anticipemos un problema de adherencia. Y sin duda alguna, de nueva cuenta, pues es el eje en los esquemas de rescate. Algunas palabras sobre COVID-Cistat y ritonavir, que son similares, pero no son iguales, particularmente en cuanto a interacciones medicamentosas. Entonces, ambas drogas fueron aprobadas, son unos inhibidores potentes de la isoenzima CYP3A4 del citocomo P450. Darunavir fue aprobado en 1996 y tiene esta inhibición importante de esta isoenzima, así también como la P-glucoproteína, pero también es un inhibidor de algunas otras isoenzimas, que no lo es COVID-Cistat, e inductor de algunas otras. De tal suerte que esto hace una diferencia fundamental y si bien comparten algunas interacciones medicamentosas, es muy importante cuando consideremos hacer un cambio, revisar específicamente y correr todos los fármacos que tiene nuestro paciente para VIH o para otras comorbilidades con la aplicación. La aplicación del sistema de Liverpool realmente es gratuita, es muy fácil de correr, de hecho es mucho más rápida en el teléfono que si intentamos hacerlo por la computadora. COVID-Cistat fue aprobado en el 2012, es un análogo estructural de Ritonavir, pero carece de actividad antiviral. Tiene este efecto en los transportadores renales que va a hacer que se incremente la creatinina, la creatinina sérica en un 10 al 15%, que no traduce, como todos ustedes bien saben, un descenso en la tasa de filtrado glomerular. Algunas especificaciones, bueno, COVID-Cistat está contraindicado en la coadministración con etravirina y carbamazepina. En el caso de la etravirina, se disminuye la concentración de darunavir en un 56%, de tal suerte que no pueden coadministrarse con COVID-Cistat. Esto es importante en los esquemas de rescate, que frecuentemente utilizamos estas combinaciones de darunarrito, etravirina y inhibidores de integrasa. Es importante tenerlos en cuenta. Entonces, les digo, comparten algunas interacciones medicamentosas, particularmente con estatinas, con inhibidores de bomba de protones, con esteroides inhalados, pero no son iguales. De tal suerte que sí hago un punto importante, recordarles, por favor, hay que correr las interacciones para ver que no tengamos ningún problema. De nueva cuenta, esta inhibición en los transportadores, en los túbulos renales, hacen un incremento en la creatinina sérica. Esto se ve en las primeras dos semanas que se ha iniciado el fármaco y no traduce una disminución en la tasa de filtrado glomerular, pero tendremos que medirla, en el caso de que deseemos hacerlo, con otra metodología, fundamentalmente es estatina C. No tenemos suficiente información en población pediátrica con COVID-Cistat o en mayores de 60 años. Sabemos que no requiere ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. Y ahora voy a puntualizar algunos estudios clínicos recientes publicados o presentados en las últimas conferencias en los tres escenarios clínicos que les comenté. Bueno, para pacientes, en inicio de tratamiento, esto ya se han presentado las guías, la única adhesión pues es las guías mexicanas que acaban de ser liberadas la publicación justo el mes pasado, en octubre, mismo mes en que se publicaron las nuevas guías europeas. Y vean ustedes cómo prácticamente todas ellas tienen esta preferencia de los inhibidores de integrasa y tanto las guías europeas como las guías de Gran Bretaña mantienen como medicamentos de primer inicio en sus esquemas preferidos algunos inhibidores de proteasa, fundamentalmente Darunavir y Tonavir y es solo la guía inglesa la que mantiene también la opción de Atazanarrito. Sin embargo, esta guía no ha sido actualizada desde el 2016. Los inhibidores de proteasa aparecen en prácticamente todas las guías como opciones alternativas en inicios de tratamiento y en el caso de nuestro país, bueno, pues aparece Daruna-COVI también en esta opción. Dos estudios importantes presentados recientemente con esta combinación, el estudio AMBER, también ya habló el doctor Gullick de estos estudios, esta es una estrategia que valora la combinación de la tableta única de Daruna-COVI con TAF y FTC versus Daruna-COVI con Truvada y en el estudio ANDES es estas nuevas estrategias de tratamiento de doble terapia con un inhibidor de proteasa, en este caso Daruna-Rito con 3TC. En ambos estudios, en ambas estrategias, no se observa una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a sus comparadores. Veamos un poco más detenidamente estos estudios, vean ustedes, este es un estudio, el estudio AMBER, es un estudio fase 3 de no inferioridad a 48 semanas, un estudio grande incluyendo 725 pacientes al autorizado 1 a 1 a recibir la tableta única de Daruna-COVI con TAF y FTC versus Daruna-COVI con Truvada y vean ustedes, desde el punto de vista virológico, no hay diferencias estadísticamente significativas. Si las encontraron, como era de esperarse, en eventos adversos a favor de la tableta única con TAF, ambos eventos fundamentalmente asociados a la sustitución de TAF versus TDF en cuanto a una menor tasa de eventos adversos fundamentalmente guiada por una menor pérdida de la masa ósea a favor de la tableta única con TAF y vean ustedes cómo no observaron una diferencia en cuanto a la tasa de filtrado glomerular, es más, observaron un incremento en la tasa de filtrado glomerular en la combinación que tenía TAF y aquí lo que estamos viendo es el evento de TAF sobre el riñón, inclusive cuando lo medían la tasa de filtrado glomerular mediante creatinina, es decir, este efecto de TAF sobrepasaba el efecto que tiene Covicistat en esta elevación digamos, como le diría yo, de maquillaje, pues no representa una disminución en funcionamiento renal de la creatinina, es decir, compensaba el efecto de Covicistat sobre estos transportadores renales y aún así se veía un incremento en la tasa de filtrado glomerular a favor de la tableta de Daruna-Cobi con TAF y FTC. El estudio Andes es un estudio de estas nuevas estrategias, es un estudio fase 4, ya post-marketing, multicéntrico, abierto, mucho más pequeño, 145 pacientes, que aleatorizaba a los pacientes a continuar tratamiento con, digamos, el tratamiento convencional de inhibidor de proteasa, en este caso, Daruna con Ritonavir y la tableta única de genéricos de 3TC y TDF versus esta estrategia del inhibidor de proteasa con 3TC. Y vean ustedes cómo, desde el punto de vista virológico, no hay una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos, incluyendo los 35 pacientes que, en forma basal, tenían una carga viral por arriba de 100.000 copias. El estudio Diamond también fue mencionado rápidamente el día de ayer por el doctor Gulick. Este también es un estudio abierto, prospectivo, multicéntrico, fase 3, de una inclusión rápida en pacientes vírgenes a tratamiento diagnosticados en forma reciente y aleatorizados en las primeras dos semanas al diagnóstico, donde se iniciaba el tratamiento antirretroviral sin conocer los resultados de carga viral basal. Son 109 pacientes, recibían la tableta única de Daruna COVID con TAF y vean ustedes, el objetivo primario fue conocer la eficacia virológica a 48 semanas y les presento los resultados en las primeras 24 semanas en el análisis de Snapshot, que es como ustedes saben, es el análisis más estricto. 81% de los pacientes estaban indetectables a 24 semanas y cuando el análisis se hacía por intención de tratamiento, el 90% de estos pacientes estaban con su presión virológica. Se les hacía un cuestionario de satisfacción y calidad de vida tanto a la semana 4 como a la semana 24 con cifras muy altas de satisfacción en cuanto al esquema que estaban recibiendo estos pacientes. No se observaron efectos adversos serios ni muertes en estos pacientes. Un paciente descontinuó por una reacción alérgica dermatológica. El otro aspecto es en pacientes embarazadas y los inhibidores de proteasa siguen teniendo un rol en el tratamiento antiretroviral en mujeres embarazadas. Ahora, junto con Raltegravir, el resto de los inhibidores de integrasa, Dolutegravir está actualmente contraindicado y el Vitegravir asimismo y bueno, no tenemos suficiente información a este respecto con Victegravir, de tal suerte que sería una opción de tratamiento y de hecho muchas de las pacientes en nuestro país siguen siendo manejadas con inhibidores de proteasa durante el embarazo. En los estudios de Switch, bueno, solo recordar lo que el doctor Soto solía llamar el paso de la muerte en simplificación, cuando simplificamos a pacientes que están actualmente con esquemas de inhibidores de proteasa, es un esquema que tiene una barrera genética alta y tenemos que cerciorarnos de conocer muy bien el historial de tratamiento antiretroviral y las posibles causas por las cuales se cambiaron los tratamientos y estar seguros de que no tengamos resistencia oculta o que no sepamos esta información porque vamos a pasar en el caso de cambiar de familia a un esquema frecuentemente con una barrera genética menor a la que tenemos actualmente. Entonces, son puntos importantes a considerar, estas son las recomendaciones de la última guía de DHHS donde hacen un énfasis muy importante en este aspecto y dentro de los estudios de simplificación podríamos simplificar dentro de la misma familia específicamente hablando de los inhibidores de proteasa los pacientes que tengan la que estén bajo tratamiento con Darunavir más Ritonavir o Darunavir más Atazanavir podrían ser simplificados de acuerdo a si las comorbilidades y los medicamentos concurrentes lo permiten pues a las combinaciones ahora coformuladas con Covicistat. Cuando vamos a cambiar de clase es importante tener en cuenta la recomendación que hacía anteriormente hay estudios que han simplificado a un inhibidor de no nucleócido pero la mayor parte de los estudios de simplificación a este respecto pues se basan en simplificar hacia un inhibidor de integrasa con buena respuesta. Cuando simplificamos o cambiamos de tratamiento sin duda alguna tomar en cuenta las comorbilidades que tiene nuestro paciente es un aspecto muy importante a considerar y tradicionalmente tenemos en cuenta los inhibidores de proteasa y hiperlipidemia quizás no sea la mejor opción en un paciente que ya basalmente tiene hiperlipidemia pero les recuerdo el año pasado en CROI se presentaron estos datos del estudio DAD donde se asociaba la exposición cumulativa de darunavir ritonavir pero no de atazanavir ritonavir con un incremento de 59% de una enfermedad cardiovascular en los primeros cinco años de exposición de darunarito de tal suerte que no sabemos cuál sea el mecanismo de esto pero es algo a considerar quizás en pacientes con un riesgo cardiovascular alto no sea una opción o tengamos otras mejores opciones para considerar en nuestros pacientes fundamentalmente en el caso de no tener resistencia pues los inhibidores de integrasa es lo que a uno le viene en mente en estos aspectos el estudio Emerald también fue presentado por algunos de los ponentes previos es un estudio de simplificación de pacientes que estaban con un inhibidor de proteasa reforzado más trubada y fueron simplificados a esta nueva combinación de tableta única de darunacobi con FTC y TAF estos pacientes desde luego estaban virológicamente suprimidos por eso es un estudio de switch y vean ustedes como no hay de nueva cuenta diferencias estadísticamente significativas y al igual que les presenté con los estudios previos la diferencia se ve fundamentalmente a nivel renal y a nivel óseo y esto lo podemos atribuir al TAF este es un estudio interesante lo mencionó el doctor Gulick en forma muy somera es un estudio realizado perdón presentado recientemente es un estudio de simplificación en pacientes adultos que recibían tratamiento antirretroviral con lopinavir y tonavir estaban suprimidos no tenían exposición a ningún otro inhibidor de proteasa y fueron aleatorizados un estudio que incluyó 300 pacientes fueron aleatorizados a continuar con su mismo esquema o a ser simplificados a una dosis ay disculpen a una dosis inferior a lo habitual de 400 de darunavir con 100 de ritonavir más dos nucleócidos el objetivo primario fue conocer la supresión virológica a 48 semanas aquí les muestro los resultados justo a 48 semanas donde vean ustedes no se ven diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos en estos pacientes fallaron en el grupo falla virológica se observó en cuatro pacientes en el grupo de darunavir y en seis pacientes en el grupo de ritonavir cuando se analizaron no tenían resistencias tres de estos cuatro ni para inhibidores de proteasa ni para los análogos de nucleócidos en el caso de ritonavir y dos de los seis pacientes que fallaron a ritonavir no se encontraron resistencias como era de esperarse no se observó ninguna resistencia al grupo de los inhibidores de proteasa y se observaron resistencias en el caso en un paciente con la 184V para el grupo de darunavir y 184 siendo también la más común para el grupo de lopirrito y algunas otras incluyendo un paciente con K65R desde el punto de vista de tolerabilidad bastante bien tolerado se observó a algunos pacientes dos pacientes con elevación de aminotransferasas en grado 3 a 4 no hubo muertes en este en este caso otro estudio es el estudio dual G-Sida que de nueva cuenta valora estas nuevas estrategias de doble terapia en este caso con darunavir ritonavir y 3TC esto fue un estudio abierto fase 4 en pacientes que estaban virológicamente suprimidos en un esquema con darunarito y dos análogos de nucleócidos ya sea FTC TDF o bien abacavir y 3TC o bien aleatorizados también a cambiar a este nuevo esquema ahorrador de fundamentalmente el componente de algunos de los componentes del backbone de los análogos de nucleócidos y vean ustedes como no hay una diferencia estadísticamente significativa pero cruza la línea de cero hay una tendencia a la triple terapia sin que esto represente tenga una significancia estadística algunos aspectos también importantes a considerar cuando queremos hacer un switch de daruna a COVID es cuando se coadministra con dolutegravir vean ustedes lo que se ha observado es que las concentraciones de dolutegravir mostraron un incremento muy significativo cuando se coadministran con COVID-Cistat la concentración de darunavir se mantiene estable pero dolutegravir se incrementa en forma muy importante cuál es la traducción clínica de esto todavía no lo conocemos pero es importante tenerlo en cuenta y desde luego pues el parteaguas el uso fundamental de los inhibidores o el rol fundamental de los inhibidores de proteasa continúa siendo en los pacientes con falla virológica esto de nueva cuenta es las sugerencias en el caso de las guías de DHHS en donde lo toman en cuenta en la primera falla de tratamiento va a depender de cuál de los esquemas viene el paciente si viene con un inhibidor no nucleócido bueno podríamos salvar este paciente o rescatarlo un esquema basado en inhibidores de proteasa o un esquema basado en inhibidores de integrasa de igual manera si viene con un esquema basado en un inhibidor de integrasa pues nos da la opción del inhibidor de proteasa y va a depender de qué inhibidor de integrasa si podemos o no continuar con rescate con dolutegravir o cuando lo tengamos pues victegravir pero sin duda alguna a partir de la segunda falla los pacientes en falla múltiple y resistencia los vamos a dividir en dos grandes grupos los que mantienen actividad a los inhibidores de proteasa y los que no lo tienen y la experiencia es que en estos pacientes que mantienen actividad para el inhibidor de proteasa la posibilidad de lograr su presión virológica optimizando el resto del esquema manteniendo idealmente dos o tres drogas activas o como dice el doctor Soto al menos 2.5 donde podemos tener fármacos que no tengan una actividad completa pero que retengan actividad y aquí tenofovir suele ser una buena opción en los grupos tanto de Eljera como de la Secretaría de Salud son combinaciones muy socorridas y con alta eficacia en su presión virológica alcanzando cifras superiores al 90% en los dos los dos comités de resistencias en nuestro país les voy a mostrar resultados de este estudio también lo mencionó someramente el doctor Gulli que es el estudio 119 porque me parece una estrategia que puede simplificarle la vida a nuestros pacientes en donde esto es un estudio multicéntrico abierto randomizado fase 3 eran pacientes experimentados a tratamiento que tenían compromiso de resistencia en al menos dos clases de antirretrovirales que se encontraban bajo tratamiento antirretroviral y suprimidos por lo menos durante los últimos cuatro meses previo a la aleatorización y que dentro de su esquema mantenían tratamiento incluyendo Darunavir estos pacientes deberían de tener una tasa de filtrado glomerular superior a 50 mililitros por minuto 135 pacientes fueron aleatorizados a continuar por 48 semanas con el esquema con el cual venían recuerden que estaban indetectables o bien ser simplificados a la tableta única del vitegravir covicistat FTC y TAF junto con Darunavir 800 miligramos y aprovechar el booster de la tableta única de covicistat para que a su vez hiciera la función de booster con Darunavir 800 miligramos una vez al día en el brazo que conservaba su esquema original al cabo de la semana 48 también fueron aleatorizados a este nuevo esquema de tratamiento casi el 40% de los pacientes en su esquema basal tomaba más de 6 tabletas al día como parte de su esquema antirretroviral y aquí les muestro los resultados tanto a 24 como a 48 semanas y vean ustedes como en forma temprana no alcanzamos a notar una diferencia estadísticamente significativa si hay una tendencia a favor de la tableta única con el vitegravir TAF y Darunavir pero esta diferencia es estadísticamente significativa a las 48 semanas a favor de esta nueva combinación mucho más simple mucho menos tabletas en pacientes multidratados me parece una estrategia verdaderamente innovadora y creo que varios de nuestros pacientes que actualmente están con esquemas complejos quizás podríamos valorar esta simplificación por último un poquito de conciencia para todos nosotros no tiene que ver con el tema de inhibidores de proteasa pero sí una observación estos son los costos con los cuales la Secretaría de Salud negocia y a partir de los cuales tenemos estas nuevas guías de tratamiento en donde tenemos muchos esquemas por abajo para inicio de tratamiento por abajo de los 3 mil pesos incluyendo esquemas novedosos con inhibidores de proteasa con tabletas únicas más opciones de tabletas únicas de tal suerte que sí creo sin duda alguna nuestra prioridad ante el paciente es optar por el mejor tratamiento antirretroviral para nuestro paciente pero también tenemos un compromiso con nuestra institución y con nuestro país en cuanto a costos costos es algo que frecuentemente no tomamos en cuenta pero tenemos la obligación de hacerlo porque si estamos incluyendo 15 y queremos incluir 20 mil nuevos pacientes desafortunadamente los recursos para el programa de VIH no se han incrementado se han mantenido bueno más bien se han descendido en forma inicial a como era al principio mientras que hay algunas otras estrategias o algunas otras entidades clínicas que francamente muestran un incremento de tal suerte que tenemos la misma cantidad de recursos y tenemos mayor pacientes que tratar sí creo que es nuestra obligación optimizar los tratamientos tratando también de optimizar costos creo que estamos en un evento en un punto decisivo en nuestro país particularmente en las opciones de inicio de tratamiento tenemos nuevas coformulaciones de tableta única cuando tuvimos muchos años solamente una presentación y en el caso de algunas instituciones pues va a ser las primeras estrategias de tableta única en el caso del seguro social tenemos nuevas coformulaciones tenemos nuevas formulaciones de fármacos que ya venimos manejando con etraverina de 200 miligramos y una reducción importante en los costos que nos permiten ahora sí tener esta opción de inicios de tratamiento con inhibidores de proteasa perdón de integrasa volviendo a las conclusiones en cuanto a inhibidores de proteasa bueno creo que continúan teniendo un rol importante en la terapia antirretroviral actual considerar la sustitución de los pacientes actualmente bajo tratamiento con dar un arrito y simplificarles ahorrarles una tableta verificando las interacciones medicamentosas para inicios de tratamiento en aquellos pacientes que tengamos resistencia o anticipemos resistencia o que anticipemos problemas de apego en el caso de simplificación ahora con estas nuevas estrategias de tratamiento y creo que siguen y seguirán teniendo un rol fundamental en el caso de los esquemas de rescate y con esto bueno pues por su atención muchas gracias aplausos 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 aplausos